Cuando buscan las flores, cuando la encuentran una aveja, la llevan todas. ¿Es un sistema de comunicación que le vienes? O, por ejemplo, los monos que yo he visto en la televisión, en un programa que danza para los animales, es igual. Y en el sistema de comunicación, pero para las cosas, hay diferentes formas de comunicación, diferentes formas de compartir, de visualizar las cosas. Por ejemplo, está la forma oral, cuando danza para las comunicaciones, como niños, o si no, 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 o si no. visual que todo es escrito por ejemplo las señas también tenemos acá una persona con capacidad visual que se comporta con los dolores esos son sistemas de comunicación el sistema de comunicación química que es el que por medio de los dolores se puede identificar por ejemplo los diferentes tipos de ilusiones una forma como de disfrutar o de orar hay diferentes tipos de olores que es un sistema de comunicación cuando se ve por ejemplo el peligro cuando se siente el olor a gas sabemos que es un peligro lo que se está teniendo percibiendo el sistema de comunicación el lenguaje por ejemplo acá nosotros sabemos que anteriormente se hablaba el náhuatl no había el sistema de forma de escribir qué lástima que no pude aprender lenguaje oral y escrito el español el inglés el francés el alemán la lengua de señas la lengua de señas la lengua de señas la lengua de francia de diferentes países de salvador pero líticos el proyecto los chinos ellos tienen su propia forma de comunicación videogramas por ejemplo un dibujo representa por ejemplo a una mujer a un hombre ese es un sistema de comunicación características y formas de comunicación reciprocidad qué significa yo tengo una persona que yo estoy entendiendo que estoy interagiendo que yo le estoy hablando y esa persona también por ejemplo hoy me sorprendí una persona sola que no pueden escribir por ejemplo lo que sí se anda es una misa eso le estoy invitando algo un poco a poco como va a ir entendiendo a las personas sordas en el paruelo es muy difícil igual este mi cuñado por ejemplo tiene su esposo y dice que es una persona bastante ignorante y tampoco ha ido practicando lo que es el teléfono y dice que le cuesta por ejemplo el internet y dice que por ejemplo hace diferentes tipos de dibujos para comunicarse que el español es bastante diferente pero tiene su forma de comunicación por medio de dibujos y así es como un poco a poco alguien ha ido aprendiendo un día un día yo me sorprendí en el teléfono mi hija me dice mirá que sí tiene que espacar ay mamá mi celular no ha pasado son tres personas más o menos que la noche me mandan mensajes y son cosas muy bonitas que a veces me encuentro semeanticidad ¿qué significa? es un sistema de comunicación de arte lingüística por medio de significados algunos ya lo conocen yo también lo conozco para comunicar cuando estaba pequeña cuando uno está detenido y es traumático porque mamá me dice ¿qué significa cuando el niño está haciendo su seña? tiene hambre quiere su pacha eso lo resume haciendo una seña por ejemplo el bebé me dice se toca su estómago su gano se parece que te dice que tiene hambre y ya yo le entiendo y tengo que dar que darme a hambre esa es una forma de comunicación para mamá y para ver por ejemplo que alguna persona está pidiendo medicamentos además de los temas anteriores hay que darme un poco de lenguaje por ejemplo tengo que otra la seña mi mirada ¿qué significa? que puede decir muchas cosas todas las forma de expresión es una infinidad de costos es una característica de la articularidad articularidad significa que todos estamos de acuerdo a los inundados por ejemplo dicen la seña incónica incónica parece parece pero por ejemplo en casa se hace la seña de casa hay muchas señas para casa incónica incónica ya está bueno nosotros ya sabemos la seña de casa pero algunas personas no lo saben arbitraria ideas arbitraria que también las personas muchas veces no están de acuerdo desplazando ¿qué significa? una lengua que puede que se transporte al pasado o al futuro es la forma de empezar es una lengua que se puede desarrollar creatividad ustedes pueden decir nuevas palabras por ejemplo esto que si yo me pongo el debo y dice sobre el yo porque es su ojo ah yo digo peligroso puedo decir peligroso pueden haber bastantes significados como la misma celda eso es la creatividad no no es lo mismo un método que creatividad se muestra algo que nace por ejemplo de algo básico se va formando diferentes cosas por ejemplo pero donde es peligroso cuidado cuidate la forma de expresión pasial también tiene mucho poder ahí eso es para hacer la vida para toda la trabajada que son prácticas parte de esta línea para que si va a poder trabajar No, sigamos, sigamos, doble, vamos. Yo pregunto, ¿saben las señas? Las señas son creativas, son creativas, sí, las señas son creativas, pero básicas. No, no tiene que ser cualquier seña o sacada de cualquier cosa. Tiene que tener su base, su base conceptual. ¿Cómo va a dar una señas? ¿Se puede decir que cualquier cosa tiene señas? Sí, claro que sí. No puede decir que, por ejemplo, no hay señas, que no queremos, dependiendo de la habilidad. ¿Cómo es el reglamento, la estructura? Sí tiene ese reglamento. Hay muchas personas que eso no lo saben, igual los oyentes. Por eso hay que hacer investigaciones de las señas. Porque falta investigarlas. ¿Y quién las tiene? Solo las personas sordas, no las personas bien. Porque eso es la propia forma de empezar, no somos visuales. Por ejemplo, si nosotros somos visuales y no podemos tener, no podemos, no pueden recibir las personas bien. ¿Puedo decir que la seña es una característica de la persona? ¿Tienen las siete características anteriores? Si, por ejemplo, yo estoy conversando, ¿quién me entiendes? Si, mira, todos estas personas hemos hablado de ahí, ¿me entiendes perfectamente? Todas. Utiliza la misma característica. Pero, por ejemplo, en el sistema de comunicación, Dicen personas, Hablas que se invocan y que lo saben, muchas veces por ignorancia, Piensan que es fácil aprender la seña. Y no, no es fácil. No es igual. Igual no es fácil aprender la seña. Igual sí pueden aprender el libro. Pero necesitan una constancia para poder aprenderlo. Y no limitarlo. O no dejar de aprenderlo. Igual la seña Las personas que nacen, Podemos juzgarse en el nuevo libro. Hay algo muy importante. Por favor, y que estén no le den suyo. Confiar no es lo mismo que atender. Por ejemplo, ellas, Están aprendiendo. Ellos no necesitan aprender el español. Porque ellos lo aprendieron desde que estaban pequeños. Y fueron creciendo. Ver el español es como su lengua moderna. Porque lo han dicho nada, porque lo han dicho nada, porque es pequeño. En cambio, en cambio, En cambio, ustedes, las personas sordas, ¿Aprendieron español? Su cerebro está capacitado para poder aprender. Para poder adquirir su lenguaje. Después de ese tiempo, Las personas sordas adultas, por ejemplo, Igual a las personas sordas, Obviamente, que cuestan y aprender los lenguajes. Es bastante difícil. Si las personas sordas quieren aprender lo que salió a los seres difíciles, Es de los cero a los tres años que tienen que empezar a aprender. Antes de los cero, hasta los tres años, Por ejemplo, La persona oyente, La persona sorda, Cuando son unos bebés, La persona oyente, por ejemplo, Si va adquiriendo su lenguaje, Igual la persona sorda, O sea, significa que, ¿Cómo le pueden enseñar a una persona su lenguaje de bebé? Si, nosotros lo pueden aprender. ¿Tienen una habilidad para desarrollarla? Porque si, Anteriormente, los sordos, Son, Siempre los sordos van a ser visuales, Desde que son bebés sordos, Y si uno les empieza a asinar, Y van a entender, Pero si se les empieza a hablar, Igual, poco a poco, Van a entender por qué su cerebro, Tiene la habilidad de estudiar. Entre niños, Niñas, Por ejemplo, De los tres, De los cuatro años, Al mismo tiempo, Tienen la habilidad, Pero por ejemplo, Si los papás y los demás no saben el lenguaje de seno, Y nace un bebé solo, ¿Cómo van a ser? Sí. No, no, claro. Los niños sordos, Desde que son bebés, Se les enseña, Se les signan, Se les signan, Se pueden expresarse, En su lenguaje, Pueden aprender, Yo he visto, A mí me sorprende, Porque tiene una habilidad para las señas, Que el niño oyente, Que su papá y su mamá, Que su papá y su mamá sean sordos, ¿Cómo puede ser? Para aprender, Por ejemplo, Si él es oyente, Que bueno, Que ese niño va a aprender señas, Porque está pequeño, Por ejemplo, Mi perro, Yo tengo que verlo, Que él sabe señas, A ver, Él aprendí, Él aprendí, No, 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 Los niños sordos, Están aprendiendo señas, TAC, TAC, Eso es, O a los niños sordos, Cuando asignan, Es un orden de la sintaxi, Porque van haciendo señas, Ya lo vamos a ver con el grano, Los niños sordos, Igual, Se equivocan, Así como lo comiencen, Los oyentes, Se equivocan, Porque a veces, La gramática, De ustedes, Es, Perdido, Pueden pensar, Que es una persona, Que murió, Que murió, Y no, Es lo mismo, Pues, Yo conozco, Niños sordos, Hay tres años, Al baño, Y le pregunta, Dice que la, Si la luz no le enciende, Dice que la luz, La murió, Esto es muy importante, Los niños sordos, Que papá y mamá, Son sordos, Tienen mejor desarrollo, En la de las cintas, Conológico, Porque son fonológicos, Se utilizan solo las manos, En la forma de la mano, En el espacio, Los movimientos, La dirección, La expresión facial, En la forma de la mano, 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 Igual, Tienen nuevas formas, Nuevo vocabulario, Eh, Sabemos que la base, La seña, Por ejemplo, En la asociación, Por primera vez, En casa, En casa, Algunas personas sordas, Eh, Yo los capacité, Cuando, Antes de que viajaran, A Estados Unidos, Porque las personas sordas, Estaban como, o preocupar con el salvador, entonces les ayudé con la formación, la asociación, el marido, ahí los capacitaban. ¿Saben qué se nota? Eso, que es el significado de costar, de apuesta bastante. Porque es su nueva forma de pensar. La persona sorda, que los padres son oyentes. Papá habla, si los papás le enseñan, apresen. Igual que los otros, son semánticos. Pero, la estructura, la estructura de los otros, depende de... El problema es, a nivel mundial, no solamente el salvador, es un nivel mundial que pasa. No ha pasado un día. Es una familia que aprende señas, pero... Pero, esa es señas puras, sino que, si no es señas puras, y es español, es un nivel mundial. ¡Ah, no! ¡Ah, no! No es más. Es español. ¡Ah, no! Eso no es más, es español, no es seguro. No es más. No es español, es decir, si bien está arriba, y la seña está abajo, o viceversa, sino que son iguales. A los dos se les debe recordar. ¿Por qué la seña me falta? ¿A dónde nació la seña? El español. ¿Y el español? La seña se aprende de forma visual y el español de forma oral. Por ejemplo, si yo me pongo a hacer enseñar a una persona con discapacidad visual, no nos vamos a poder comunicar. No hay comunicación. No hay comunicación. Entonces, ¿qué pasa? ¿O pasa? Sí, lo pasa. Depende del vocabulario. No hay mucho solos que le preguntan. Los solos siempre preguntan, ¿cómo se dice esta palabra? Y se la le crean. Igual en español. Pero, ustedes, ahorita, deben pensar. No darse unos paradigmas. Que nosotros, primero, tenemos que aprender la lengua de señas. Empezar en la lengua de señas. ¿Verdad? No ser libre, pasándolo. Hay que trabajar en la lengua de señas. No hay comunicación. El problema es que los papás a veces piensan que el cambio. Hay muchas veces la corrección. Igual que el esconder, o hacen el pañuelo sin nada. Mucha calma. Mucha solos. ¿Cuánto pregunta? Los oyentes, pero nada. Yo les digo, ¿qué esperas? Después, no. Aquí, aquí lo podemos hacer. Aquí tienen que aprenderse. A ver, todo. Se debe de aprender. Pero, ahí está mucho. ¿Está? Porque, entonces, aquí me parece un marido de chino. Yo no voy a poder responder, porque aquí hablamos sin eso. Si no, que tenemos que dejar de la lengua sin la lengua. Pero, un poco. Pero, tenemos que aprender los papás a veces más grandes. Un poco. Un poco. Por ejemplo, desde la experiencia, si viene una persona que no sabe nada, es lengua de señas. Y solo hace presión facial. Entonces, como, como, si se sabe comunicar en el celular, en el español, y que tiene 7 años, debe, si lo hace de forma escrita, no, no. Pero, primero, primero tiene que saber el idioma de señas, dependiendo del, digamos, de la edad. ¿Cómo? ¿Hablo con el idioma de señas? ¿Hablo con el español? No. Yo hablo con alguien, yo hablo con alguien, porque ellos necesitan la seña, pero es una forma de decir, por ejemplo, yo creo que los niños son sordos, yo tengo que comunicarme con ellos en señas salvadoreñas, yo no voy a hacer seña de ASL, porque me estoy tratando de respeto a quien ha nacido aquí, y necesita seña salvadoreña, no seña de aquí, no comunicación a media, por mala comunicación, eso es el gran error. El sordo se confunde y el juez no logra resolver, y el juez está bastante igual por el otro. En los Estados Unidos, las personas querían ya hablar, ya aprendieron a hablar inglés, pero no lo quieren, porque no lo pueden escribir. Hay confusión entre el español y el inglés. En el sistema de comunicación, pero no es bien, en una ensalada, lo que estamos haciendo, señas de hablar, señas de entrar, señas de diferentes lugares, y no sirve para entabasar, no sirve para enfrentar, ni siquiera de interés. ¿Cómo enseñar el significado? Si aquí, aquí en El Salvador, hablamos español ¿Es español salvadoreño? Sí, español salvadoreño Este bebé, este bebé, un sordo, traigo un plan Flor, flor, traigo una flor Yo quiero enseñarle Entonces, le digo solo, enseñe Y después, para escribir flor Porque el bebé, ahora Ahora, ahora De tres años Están en la escuela Y necesitan Necesitan Aprender a escribir Para ti Mamá Mamá Papá ¿Cómo? ¿Uso? ¿Ay no? No ¿Tanto, papá? Bueno Bueno Una buena pregunta Pero mi punto es la presión Porque yo Yo Mi experiencia Cuando Fátima Nació Comencé a aprender Palabras 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 Tú Tienes razón Porque Las manos En el último campo En el último campo Yo He enseñado Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Me decía La Flor Flor es hoy entonces ahora entiendo yo equivocada pero gracias a Dios lo aprendió lo aprendió lo que ella dice no es lenguaje no es lenguaje pero a veces hablo tienen calor varios me dicen que tienen calor entonces apagamos eso y abrimos las ventanas y dice que hay que llamar a alguien para que revise el correo entonces cuando abrimos las ventanas y allá de uno podría apagar es como con papel el pobre no para que el niño no es porque yo me he comentado pero el libro de la vida de la vida cada de la vida cada de la vida porque yo es el niño tres, cuatro años corriente aprende palabritas y las puede leer y suerte atrás atrás ¿entendieron la pregunta? ¿le entendieron lo que ya me preguntó? ¿entendieron? ¿entendieron? ¿está bien el crono de papel? 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 gracias, gracias gracias apagémoslo un momento en primer lugar en la oficina en la oficina es médica como médica la violencia es médica es para él es un solo hábil porque es una rehabilitación ¿está bien? la rehabilitación ¿eh? yo antes yo tenía la la coordinación del programa de gestión del tránsito a ver pero él me lo quitó y se volvió a la señora de Núrla porque la señora de Núrla decía que el señor no hablaba un parque desde que nacen no se les sabe ¿sí? yo peleaba con un nera y con un doctor y él decía al doctor no se les sabe ¿cómo quieren que oigan para hablar que se les sabe bien? no decía la señora de Núrla el doctor no puede aprender a hablar si no se les sabe bien dígame muéstreme el estudio científico lo que dice él mira el legalismo es una forma de expresión para el doctor es una opresión o la misma opresión les hacen creer que lo mejor es hablar no es así como que les dijeron ustedes tienen que hablar chulo porque porque no deben haber igualizado porque el sordo es el trajero en un país donde se habla español si hubiéramos vueltas las dos días y solo se hablaba el señor ustedes estarían por el niño porque tendrían que hablar el señor en un país 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 yo he peleado con un doctor a los tres, cuatro años los pasan por los otros años porque los terapistas dicen ay de este niño trae para la cena y es el dolor de las madres que los tienen oralizándolos y después le dicen no va a dar que pase a ser con desprende y han decido si eso es el hecho les digo yo sé ustedes maltratan a los padres y los padres aceptan que les den cuando yo con papá no perdé el mismo y les hablo por eso me quieren tanto porque les ha calmado bastante el dolor porque sus hijos no son deficientes ni retrasados ni nada son de otro planeta se oscultaron a otra cultura nada más y ustedes tienen que aprenderla para poder entender si con él o no van a perder ese es el punto claro cuando pasan tantas patrísicas se perdió entonces decían no mira la mujer que viene es mentira no le podría dormir le voy a contar un cuento y le dije y hace que lo quiero y enseña el lobo y lo siente cabrito lo estaba contando pero él ahí entiende todo y enseña porque a veces le hacía palabras y le hacía todo y le dijo ¿por qué va a ir antes? ¿sí? ¿sí? no le necesita decir el lobo es no cuando usted aprende un segundo idioma ¿qué aprende? caro caro no palabra por palabra usted sabe mi idioma usted verá que es cierto cuando usted le dice en inglés me advierto usted no dice yo me advierto usted escribe al japa que está en usted que se la decidió literalmente que sería tengo un buen rato como si hubiera con la palabra para yo lo siente porque ellos también equivalen a mi idioma una pregunta loca quizás pero por ignorancia ¿por qué no enseñarle al niño sordo desde chiquito la seña y el castellano? ¿por qué no llevar a la paz por su desarrollo y su futuro? porque no es una sorda le dice si vamos a muchos factores en cuáles está la falta de un niño de la lengua de señas de padre de madre de español si usted no está en español o sea allí los niños no están aprendiendo ni el uno ni el otro que eran genilingües se les llama tú me decías que no es disminuida la federación mundial dice si el tema está patrística no se atiende a los sordos los sordos pierden el 70% de sus capacidades intelectuales ¿qué pasa con los sordos? ellos son sordos de abdición no necesitan la habilidad para comunicarse en nuestro sistema ¿dónde? se cuesta pero ya vamos a hablar y después la escritura ¿cuál es el proceso entonces? ¿de enseñanza? de enseñanza como un segundo ¿cuál es el proceso entonces? para niños ¿a qué edad? ¿cómo? cuando niños ya haya dominado su lengua primera que es entre los 6 y 17 años ¿cómo hacen los colombianos que dicen que les fue americano que les fue alemana que les fue la francesa a ellos ellos no les van enseñando español con tus palabras ¿no? entonces le hagan su lengua y después todo lo que conoces porque mira hay dos cosas hay un señor hum 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 no se ve muy difícil ¿no? ¿no? ¿sí? no se ve no se ve no se ve no se ve el color hum 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 Gracias. 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 Gracias, Usted tiene que darle al niño, solamente seña, seña, seña. A los siete años ya lo mismo, a su leo. La gramática la adquiere a los cuatro años, el 85% de la gramática ya la aprende. ¿Cómo? Es que pasa entonces a aprender el español. Y ahí es donde aprendieron. ¿Cómo? Para el sordo, una doctora, no sé cómo se escribe, Caterine, no me acuerdo cómo se escribe la ley, es suelta. ¿Cómo a los sordos enseñarles español? Él les enseña, él les enseña, trafriendo a los que conocen de esto, a esto. ¿Cómo? No de frases, no de palabras, sino de oraciones con significados. Como en los libros de aprendizaje para la lectura y la escritura. Cuando usted lee inglés, usted no va leyendo cada palabra, usted va adaptándose el significado, que es lo que quiera decir. Como ya lo conocen, ¿verdad? Pues lo va aprendiendo a actuar. La mente procesa, él, porque para eso la mente de un niño se necesita para que comprenda. Simplemente, solo la mente de un niño puede crear los puestos semánticos, semánticos, fonológicos, de ese cargo. Porque debe estar en la disposición, en la conducción. Pero volviendo acá, el niño que lo hace, pasa esto. Pero eso es un neto, yo le puedo hablar enseña, yo le puedo hablar en español, él me entiende. Porque entiende ya el conocimiento, y lo que hace es transferir todavía no perfectamente. Pero sí caja el significado de la gente, yo estoy hablando. Luego, ¿qué es nuestro proceso? Ahí, hay diferencias. Hay muchos estudios. Pero es porque en los primeros años no se le ha aprendido a la mujer. No tuvo información. No tuvo estímulos, no tuvo el estímulo, el aprendizaje no lo tuvo. En los primeros años. No tuvo seno. Y no le entendíamos a los tos, no. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Los niños ven ¿Qué pilladas? ¿Qué le dices? ¿Qué hay allí? ¿Y los niños cuantas? ¿Perdone? ¿De acuerdo? ¿Qué le haces preguntas? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Y eso es que le dices que cuando le pasa el español lo único que haces es que aprende un conocimiento y aprenderte la forma nada más yo he dicho que las formas de la aparición de la actitud de la humanidad yo he dicho que yo comprobo yo he dicho que yo he dicho que yo he dicho que la conciencia es importante para que usted aprenda y eso lo veo mucho conciencia conciencia o sea que el fondo sabe que un polémico tiene equivalente ya le vamos a ver más alegría pero lo que es bien importante muy importante es que existan tres niveles de lenguaje del tercero al segundo y del primer nivel el primer nivel se le llama familiar es palabras comunes de los objetos que hay siempre concretos para nosotros todos los problemas sigan mujer hombre cámara reloj o decir fui a pasear fui al cine fui a lo que tal buscar tu novio o cosas así eso es familiar en el lenguaje académico aquí se traba aquí se traba aquí se traba el paestro no sabe si se usa el teletreo eso es no traerlo que no se conoce ya son gracias para hacer desarrollo lingüístico de la lengua y si no se investiga eso no estaba mal para para la 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 en esas mar el derecho la la y la y nosotros los maestros Y los maestros tampoco, pero como desconocen, desconocen, luego está el metalismo. Esta es cuando una persona sabe por qué se dice de esta manera uno de otra. Pero estos son los órganos que se me enseñan sí o no. Los hordocitas conocen un global cadenio. Es la ciencia, es la tecnología, la avanzada por así decirlo. ¿Y dónde tienen acceso a ellos a eso? ¿Quién se los explica? Eso es lo que a mí me duele ver el hambre de los hordocas chabel. Porque son inteligencias hambrientas, que se van muriendo de hambre. Porque no quieren aceptar que ellos necesitan este tipo de desarrollo. No quieren aceptar que ellos necesitan los hordocas chabel. Pero bien la pregunta. Aprender una gramática no es un proceso familiar ni académico. No es algo. Y para poder hacerlo, sin embargo, ¿qué puedo decir? Para hacer un buen caldo de agua, si hay una gente necesidad de agua con el líquido. Líquido. Porque si a poquito no vamos a quitar así. Entonces, esto es muy importante. Yo he visto personas que llegan a aprender señas, pero solo les enseñan a aprender. También me dijo un señor de líquido que es bien contento porque el líquido se lo está usando para que les enseñara escenas. Y después me dijo, le vengo al que llamo. Y me dice, mira, escenas. ¿Qué putas hablas con su cuesta palabra? Mira, yo dije, el error es tanto. Si yo quiero aprender un idioma, tengo que conocer los indicados, las diversas expresiones. Porque si fuera con un diccionario, si yo aprendo un idioma, me compro el diccionario y aprendo el idioma. Y no lo sé. Porque el lenguaje también está inmerso en algo que se llama cultura. La historia es parte de la cultura. Si no lo sabe, entonces. El autor no tiene una deficiencia. El hombre, el autor no tiene una deficiencia. El hombre, el autor no tiene una deficiencia. Se acerca. Los niños nos hablan, escriben, leen. Pero, no, 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 no. Porque a mí me llegó un papá, un dicho de 15 años. Me dice que si puede leer, escribe, todos los días se saca. La profesora dice que escribe y lee el diario. Así, me diría, bueno, que lo cual es el problema. Que odia salir, odia a la familia. Por eso me lo llega con mi historia. Que odia salir. Que odia salir. Sí, en su parte era así. Día. Dale, dame. Yo soy sola. Me siento mal que no me miré. El rechazo que me tuvo. Alucinado. Me abrazaba, no me saltaba. Y me decía, te quiero mucho, me quiero quedar contigo. Es una complicación. Yo le digo, ¿sabes por qué le dicen? Que a mi papá les le digan explicar. Y el papá le dice que fue de pena. La mamá igual dice. El niño, ¿no? ¿Por qué viene el niño? ¿Verdad? ¿Verdad? Y yo le dame esto. Algo sencillo para que me quede algo así. Responde a la pregunta. Entonces, ¿quién está? Yo un papá, quizás, con todos los tabularios que yo conocía. Que se hablaba de que yo tenía siete perritos. Y él me dice. Que yo, Gisela, amo los perritos. Pero yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo tenía siete perritos. Y yo tenía siete perritos. Mi hijo no puede vivir. No puede vivir. Porque ya hay comprensión. ¿Sabes? Y este es un nivel de, en el grado y el de en el bachillerato. Ya me imagino que le pase a uno y al centro. Bueno, no se preocupe, pero la profesora me dio. Saludía, señor. Bueno, para las expectativas de la profesora. Que le vamos a comparar con otra sala. Y el contenido curricular de la enseñanza tendría que ser el mismo. Sí. El mismo. Debería. Pero, ¿y por qué no se hace el mismo? Si, las pájanas están a provocar a las escuelas, a la señal, y ella puede ver las mismas mamás. Pero eso, pero eso es ilegal. Dar otro contenido a los papás. No, eso es ilegal. Es una sacha. Por eso yo les digo a los papás. Porque los papás no se quieren ir a hacer los perritos que han de la busca sexual que hay en mi casa. Porque está en la escuela así. Porque es el papá. No dicen nada. Y ustedes, ¿cómo es papá? Reclamada, van a querer que yo no va a tener niña de gobierno. Para tener niña. Ustedes están en el pueblo. Y el pueblo manda a ver para el pueblo. ¿Y dónde está? Y sus hijos. Ustedes no saben llorar, criticar, pero no hacen nada. Y ustedes, ¿cuál se está diciendo en el cristiano? Los papás, los papás, no hablan por miedo. ¿Miedo? Miedo. 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 Entonces, no hay otra escuela. No hay otra escuela. Y entonces, y el profesor, si sabe, sabe, maestro, que el papá, ¿verdad?, se queja. Entonces, no van a aceptar, pobrecito, el niño. Entonces, se van a vengar. Pero también los padres, creo. y yo no lo quito ni cuando vuelve, pero si me trata de esa escuela que no hay que acusarse que no estamos alejando una escuela conciera, que estamos alejando una escuela de escuelas y lo primero que tienen que hacer es conocer que les implica a tomar escuelas. Yo acabo de comer el carmazo, pero yo, yo no le cobro un centro, pero yo a la escuela que no me lo puedo hacer, pero yo no puedo hacer capacitarme. A mi me debe, a mi me debe. Yo me digo mucho, que me debería tener que compartirlo, igual que con un sol, a muchos colgones está algo más. Yo puedo accederles que la bota me hace bien, y a mi me amara, y a mi me hagan, y 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 me hagan. Yo, a los dos, dos mil cuantas personas, hay aquí, de la asociación, solo tres, cuatro, cinco, seis. Y yo, a los dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo, a los dos, tres, cuatro. Yo les vino quejándose, quejándose, pero ¿qué hace? Hay que hablar de las cosas. Y en el corazón, te sento en un solvulio. Porque, es, ya con el sol, los dos, ya está bien, y no está bien. Porque nosotros no podemos. Y si podemos, también, que no sean cómodos. Porque usted tiene que tomar ganas, porque hace tiempo. Y los papás también. Mi mamá es un muchacho de trabajo, mamá era profesional, trabajaba en una fábrica. Era como la delente de esa fábrica. Pero la gente se dedicó a 1.100%. Entonces yo, cuando lloro, como les digo a los papás, yo, que hubiera dicho todo, tal vez no fue igual a mi mamá. Porque el amor de ese tipo de mamá, yo no sé qué voy a dar. Pero, ah, hay tanto que hay que contar. Bueno, esto es tanto. Cuando ustedes los sordos les enseñan, cual nivel, este, este o cual. Los papás necesitan el proyecto. Papás me dan las quejas, siempre. Me dan las quejas. Porque ellos quieren aprender con gramática. Quieren aprender el vocabulario más profundo, académico. En las quejas hacer. Y la verdad. Jehová, está bien. Pero, ¿qué tiene que ir al cerebro? Hay que empezar al cerebro. Y después, ¿qué tiene que empezar a dar? De esta manera. De esta manera, es la manera de tomar. no, el almuerzo lo puso en medio y no sé cómo te lo voy a seguir porque después bueno bueno yo como que te lo puedo recordar es mi deber como lo decía es mi deber pero ya de estos palos también hay que trabajar también y también y también y mi hija es tuya también pero ¿qué estás pasando acá? porque yo también trabajaba a los 100% yo como un día si los padres no han estado en el país no hay comunicación no hay adquisición de lenguaje en el pueblo que podemos dedicar esta es la pregunta que quieren que ellos no tratan porque no lo vamos a tratar es que esta queda es largo ahora vamos ¿Cómo se desarrolla la lengua de señas? Se inicia con un sistema básico de señas Por ejemplo, una persona sorda de la zona rural Tiene unas señas propias Unas señas familiar Con verla, al baño, bañarse, con dolores Un sistema Cuando se le entiende a la familia Entienden a sus amigos, la familia Las personas cercanas a ellos A mí me ha tocado ver a los mejoros A mí me ha tocado ver a los sordos con problemas legales Sordos presos Tienen un nivel de señas básico Un nivel de señas básico Y le tengo que preguntar a la familia Yo le voy a estar haciendo Porque es una plaza No, es una plaza que entiende Pero es un sistema Muy luchísimo Este sistema No, 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 no No, 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 no Enseñas básicas Se llama Sistema elemental de comunicación Que se desarrolla apeteciendo a una universidad Lo que hacen ustedes como profesores En la escuela Sus sordos les dicen Me preguntaba Carolina Carolina Me preguntaba ¿Cómo hacer cuando una persona sorda le entiende a ella y le diría a él? Pero a otro sordo o a otra persona sorda? ¿Cómo? Como ella se comunica con ese grupo Él es que desarrolla un acostumbramiento Aprenden la señas Aprenden los gestos Aprenden a conocer el pensamiento del sordo Cómo procesa el sordo Eso es importante Es bien importante Esa pibibib Desaparece No sé, ahí está Si el grupo se despega Pero si el grupo Siga junto Podemos un creador Los niños Hablando de ese Van a darle Nuevas características ¿Por qué? Porque el cerebro del niño Es el único capaz De desarrollar O sea O palabra Todos lo sabemos Entre cualquier idioma Como no solo lo hacemos También el español Y el idioma Los niños Que se desarrollan Esa es Forma muscular Se da una forma de comunicación diálogo Tal, se llama Diálogo Tal Es una forma muy privada Por ejemplo Con Mayas Mayas Tiene un diálogo Hasta la lengua O sea El grupo puede entenderse al otro O el 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 otro Este creón Va a desarrollarse más Y va a formar una lengua Esa Desde que olen Los niños Que lo hablan Van a transmitir A otros niños Van a formar una lengua Y la lengua No es la comunicación De más Que permite a un individuo A que un pueblo Transmitir Sea su pensamiento Ser su propiedad O sea Esa lengua Esa lengua Esa lengua Esa lengua Esa lengua Y la ropa Esa lengua Esa lengua Y la lengua Cuando se compro Esa lengua Y la lengua Y la lengua Y el entorno Esa lengua Y la lengua Compartir Compartir Sus señas Por más Muchísimos Muchísimos pero hoy la lengua, pero esa es la sensibilidad de que todo eso es tan importante para evitarlo. Esa es la sensibilidad de que la lengua tiene el sistema. ¿Ves? Esa es la lengua. La lengua. Allí. La lengua. 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 Ya hay reylas de la lengua. Pues que no, no. Lo explicamos. Se publica. ¿Qué son reylas? El sistema de la lengua que no la se conoce, puede ser utilizada. Es instructiva, por ejemplo. Y yo puedo hablar de usted, pero si ella está acostumbrada a una estructura de español no me va a aprender mucho. O al revés, y comuní ustedes por eso lo sintiéndonos, que hablen. Dicen una cosa, dicen la otra. Hay muchos factores, pero vamos a abrir. Lo importante es que cada hablante de una lengua sabe intuitivamente lo vamos a pensar. Si ves que no lo entiendes, va a abrir. Como le dicen que vean. Por eso la Federación Mundial dice, no estamos seguros si se debe ser en otra lengua o un dialecto. Porque una lengua que en relación es para la estructura, pero un dialecto es corrido. ¿Usted cómo se deja el corrido? Porque es un teatro y no se puede cortar. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a Beto? ¿Qué me conocen a Beto? ¿Está listo? ¿Qué es esto? Señor Pintón, sí. Él, audiciona y al final, se empieza más de antes. El esposo de Ana. El esposo de Ana. El esposo de Ana. El esposo de Ana. Igual. Él puede enseñar, pero cuando se lo llaman, es que se va. Se va. Pero no se puede cortar. Porque se puede cortar. No se puede. No, no se puede. También el dramático es una formulación. Justo, sí. Inmulgación física de la persona. Un poquito de salida. No se puede. Una dramática final. Yo, con todo respeto, lo uso para la estrecha, pero la doctora se dejó asustada cuando habló de inventarse la seña para biblioteca. Una pregunta, ¿cómo adquiere la persona sorda la gramática entonces? Igual que un niño campesino va a la escuela y mejora la gramática del español a través de la corrección y la enseñanza. ¿Y por qué la escuela, bueno, repito, no lo da? ¿Por qué llegan a grandes y no tienen gramática? O sea, su expresión es como en el inglés, al revés. El problema que usted me está planteando es el problema de toda la sociedad. ¿Por cuánto profesional no me hará de corrección? ¿Por qué? Porque yo me espanto de ver que me ha pasado profesional. Habla y habla apurada y a veces pesa su opinión. ¿Por qué? Porque no somos un pueblo controlado desde este lado. ¡No, no! Por eso dice el pueblo que no aprende de sus errores, está condenado a abandonar. Y eso nos está pasando así. Tanto de burro como... A ver, no entienden. A ver, no entienden. Si el pueblo... No quiere. No quiere. ¿Por qué? No quiere. No quiere. No quiere. No quiere. Se sufrir la ley de los propios dineros. No quiere. No quiere. No quiere. Queremos, queremos, pero a la hora de enfrentar quedamos calladas. Necesitamos un líder. Si usted va y abra, nosotras lo hablamos. ¡Qué bonita solución! ¡Pero ni modo, lo puedo hacer! Yo quiero explicar a la licenciada Lourdes que no sabe, por ejemplo, la experiencia del español. ¿Por qué las personas no aprenden el español desde pequeños? Porque siempre estamos integrados. Por ejemplo, el español es bien importante. Hay diferentes formas de aprender. Metodología para enseñar el español acá no hay. Entonces, todos los oyentes, por ejemplo, la sociedad, igual, estamos como que falta el estudio para poder aprender el español. Por ejemplo, yo quiero aprender el español, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo aprender? Yo, ¿qué es lo que necesito? Solamente leer, pero no es lo mismo que me lo enseñan que yo lo estoy leyendo. Hay diferentes maestros, diferentes procesos, diferentes lenguajes, formas de expresarse y escribir también. Entonces, ahorita todavía falta. Gracias a Dios que algunos sordos han logrado dar un paso hacia la universidad y sabemos que es muy difícil. Yo, observando, he podido aprender, pero el problema es que a los jóvenes muchas veces también no les interesa aprender. Entonces, antes, a los jóvenes, cuando yo estaba más joven, a mí me llevaban a la escuela, pero aquí ahora a los jóvenes no les gusta. Entonces, eso, no se sienten tristes. Me siento triste porque no es culpa de quien, sino, no es culpa del joven, sino también primero de la familia. que tiene que ver que tiene que estar bien empoderada para poder hablar y aprender el español. Por ejemplo, yo entiendo el español gracias a Dios y a mi madre que me enseñó y que ahorita todavía, pues, me enseña y está bien. lo that's when ken sy' time with you at me das Honestly pero deteniendo nunca todos son evolucionables ... lo noto, ahora que ramo de mama y verdad y lo noto que el Ham Franco Tú sos socloso